¿Cómo está el país en este momento tan importante? Hemos estado también debatiendo cómo podemos fortalecer aún más los lazos, que ya son muy buenos, pero cómo podemos ir incluso más allá en fortalecer estos vínculos entre Argentina y la Unión Europea. Tenemos un pasado muy sólido, basado en una cultura, un pasado común, una raíz es un idioma y un presente también muy sólido y queremos apostar por un futuro todavía más próspero, más cercano. Y tenemos un presente en el que la Unión Europea es el primer inversor extranjero directo en este país. Y una balanza comercial, que somos el segundo socio comercial de Argentina después de Mercosur, lo hemos ido durante varios años, además con un superávit en favor de Argentina en esta balanza comercial. Pero qué duda cabe que todavía podemos ir a más. A más si conseguimos solucionar algunos de los temas que tenemos pendientes, que son nuevos. Y una serie de fortalecimientos en nuestras relaciones en el 2022. Hemos también hablado, evidentemente, de las negociaciones en curso con el FMI. La Unión Europea, evidentemente, apoya estas negociaciones y lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos a favor de un acuerdo con el FMI, el mejor para Argentina, el mejor para los argentinos y para las argentinas.